Familia de Sala 7 deseo que se encuentren muy bien y como saben es viernes de WandaVision Un nuevo episodio se ha estrenado, el capítulo 8 y el penúltimo llega a nuestras manos para disfrutarlo, para verlo Así que sin más preámbulo comencemos con este video Este video contiene spoilers así que velo bajo tu propia responsabilidad El octavo capítulo de WandaVision ve la luz y lleva por título en el episodio anterior Y si porque realmente lo que vemos en los aproximadamente 37 minutos que dura Quitándole los 10 aproximados de créditos que tiene cada episodio Vemos una recapitulación de todos los traumas que tiene Wanda Aquí básicamente podríamos decir que lo que está sucediendo en pantalla Es una sesión psicológica del personaje llevada y liderada por Agatha Harkness Y hablando de Agatha, el inicio del capítulo en el logo de Marvel Cambia su color rojo típico por el color morado que está caracterizando estos poderes de bruja que tiene Agatha Entonces ahí son esas pequeñas cositas detalles que siempre pone Marvel que a los fans les encanta Es así de, oh es morado, relación con el personaje de Agatha Harkness Entonces pues empezamos con esas cositas que endulzan cada uno de los capítulos de esta serie Y de las películas del universo cinematográfico de Marvel También para conocer el origen de este personaje, el origen en esta serie, el origen en este universo Que nos remonta al año 1963 No es cierto, al revés, 1693 En Salem, Massachusetts En donde vemos como un grupo de brujas llevan a Agatha para confesar y que diga si es una bruja o no Que resulta ser que es como parte de su familia Y dan a entender que ella va a obtener estos poderes más fuertes que de los normales De los que otra bruja tiene Porque los obtuvo como de un libro Haciendo referencia también yo creo que al libro que vemos en el capítulo anterior Ahí en el sótano de su casa Y pues al final de cuentas vemos como ella sale triunfante Y venza a todas las brujas Y recordando este tema del libro Desde el capítulo le hicieron un close up así como detonando Diciendo que esto es algo muy importante Se crearon varias teorías en internet hablando del libro que aparece robado en la película de Doctor Strange Varias hipótesis fueron creadas Y aquí solamente como que lo mencionan Y listo, o sea no se le hace demasiada bulla a su alrededor Entonces para que le pones atención a un libro Y después ya no, no sé si en el final de temporada veamos un poquito más sobre este libro Supongo que sí Pero se me hizo curioso de que en este capítulo no se le pusiera tanta atención Una de las dudas más importantes que se resuelven en este capítulo Es ver la intención que tiene Agatha Harness en los poderes o en el personaje de Wanda ¿Por qué? Porque durante toda la serie realmente esa era la cuestión ¿Quién es Agnes? ¿Cuál es su intención? ¿Por qué está ahí? Y resulta que quiere saber de dónde surgen estos poderes Porque de la nada ella se empieza a dar cuenta que Wanda puede manipular a ciertas personas Y dejarlas como un piloto automático viviendo en otra realidad Cuando eso parece ser demasiado poder para una bruja normal, común y corriente Y por esa razón es que empiezan a tener esta regresión a los momentos importantes de Wanda en su vida Y también en esos recuerdos nos aclaran por qué Wanda empieza a recrear como estas series de comedia de los 60s, 70s y demás décadas que hemos visto en todos los capítulos Porque siempre ella veía desde pequeña estas series y eso eran como los momentos más felices que ella recuerda También con Vision están viendo Malcom el de en medio En cada parte detonante e importante de su vida siempre la calma llega a través de estar viendo una serie de televisión Otra de las cosas que más me llamó la atención de este capítulo es descubrir que Wanda realmente no se roba a Vision Este tal jefe Hayward nos hace creer eso, pero no Esa mentira de Hayward es muy importante para la trama y creo que va a ser también uno de los puntos detonantes Bueno, realmente es uno de los puntos detonantes al final de este episodio Ya llegaremos a eso Como dice Daddy Yankee, con calma Otro de los puntos sobresalientes es el origen de los poderes de Wanda Porque todo el tiempo nos hicieron creer que venían del resultado de la experimentación que tuvieron en este personaje Y de su hermano Pietro con el cetro de Loki, lo que había dentro de esta piedrita azul que era la gema de la mente Pero resulta que no, nos dan a entender que Wanda ya traía como esos poderes desde pequeña Porque cuando llega esta dichosa bomba de Stark Industries, ella como que con su mano intenta apagarla para que no detone Ella recuerda que simplemente tuvo una falla y no detonó Pero con esta regresión que tiene parece ser que sí había ciertos poderes desde pequeña Y cuando llegamos a ese otro punto de los recuerdos de Wanda, donde empiezan a hacer experimentos con ella Vemos como la gema reacciona a ella, el cetro de Loki Y ahí vemos que una silueta de Scarlet Witch baja Como dándonos a entender que esta gema hace que los poderes que ya trae dentro Wanda despierten También eso me hace pensar que hacen referencia como a lo que siempre se habló en estas películas de los X-Men Bueno, las películas y en los cómics y estos personajes, que estos personajes desde nacimiento tienen un gen X Que hace que tengan superpoderes, esta mutación Entonces, pues puede ser que Wanda, pues por ahí de un inicio sea un mutante Y lo único que hizo la gema fue despertar esos genes para que así su poder empezara a crecer y crecer más y más y más Pero bueno, definitivamente el origen de estos poderes y su explicación va a detonar Creo que en muchas cosas que vienen en este universo cinematográfico de Marvel Solamente los mutantes, Disney ya compró Fox, obviamente compró los derechos de X-Men Entonces, esperemos que suceda en los próximos años, hay que ser pacientes Al final de cuentas, después de toda esta sesión psicológica de Agatha a Wanda Para que supere todos sus traumas y también para que ella entienda de dónde vienen estos poderes Agatha Harkness hace una reflexión y nos regala uno de los momentos más esperados por varios de los fans En donde por primera vez en el universo cinematográfico de Marvel Y ahora universo también de series Le llaman a Wanda por su nombre de superhéroe O el nombre de los cómics de superhéroina que tiene que es Scarlet Witch, la bruja escarlata Scarlet Witch Es la primera vez que se le llama por este nombre, entonces eso es interesante Pero también refuerza esta teoría de que al parecer Scarlet Witch es una bruja que existía muy poderosa de hace muchos años Y por eso cuando Wanda experimenta este encuentro con la gema de la mente Vemos como ella parece ser que entra a su cuerpo porque va bajando Ahora vamos a las cosas raras, malas y extrañas ¿Por qué digo todo esto? Porque aquí encuentro varias contradicciones de la serie Vemos que el cuerpo de Vision realmente se queda en Sword Wanda no se lo roba Wanda con los poderes que tiene y explotan por esta tristeza Vemos que ella misma crea a Vision Una nueva visión con todo y gema Con todo y poderes ¿Será que estos mismos poderes que ella tiene y despertaron por el contacto con esta gema del infinito Puedan hacer que recree de nueva cuenta poderes en otra persona? Lo más importante de todo ¿Puede Wanda crear de la nada Vibranium? Y de hecho en uno de los episodios anteriores vemos como Heidward está monitoreando la posición de Vision Gracias al mismo Vibranium No, espero que en el siguiente episodio nos resuelvan esta duda porque si no Ya vamos a empezar con estas incongruencias que no me gustan nada Otra cosa importante ¿Dónde está la super poderosísima Monica Rambeau? Si yo sé que no es Rambeau, es Rambeau Pero después de ver este meme aquí en sala 7 va a ser Monica Rambeau Porque es super poderosísima Y de nueva cuenta llegamos a esta escena post créditos Nos entrega un final mucho más explosivo e interesante Aparte de ya ver a Wanda a punto de agarrarse a guamazos con Agatha Harkness para rescatar a sus hijos Vemos como Heidward lo que tanto estuvo anticipando en el episodio anterior Donde nos decía que por fin iba a poder traer algo importante No lo muestra Reconstruyó a Vision, el Vision blanco de los cómics Bueno, haciendo referencia al Vision blanco de los cómics Aparece ahí diciendo que lo único que necesitaba para poder darle vida Era los poderes de Wanda Los cuales se quedaron impregnados en uno de los drones que entraron Y ya regresó en uno de los capítulos anteriores Ahora aquí me pregunto ¿Por qué la única cosa que ella toca y regresa fuera del Hex Y que tiene sus poderes es ese drone? Toca muchas cosas y ninguna se queda impregnada de eso Pero bueno, eso no le roba epicidad a esa escena post créditos Va a ser interesante ver lo que nos depara el final de temporada de WandaVision Donde veremos como por fin va a haber un enfrentamiento entre las dos brujas Como llega Vision a ayudarla Como llega este Vision blanco a pelearse seguramente con el Vision bueno Y esto me recordó mucho a la película de Logan En donde vemos como Wolverine se enfrenta al Weapon 24 Alarma 24 Esa pelea entre dos personajes icónicos de los cómics de Marvel Pues aquí vamos a ver tal vez algo similar Pero no deja de ser emocionante Y también me interesa mucho a mí que se resuelvan esta duda de ¿Cuáles son las verdaderas intenciones de este tal Heiwa? ¿Por qué miente y dice que Wanda se roba a Vision cuando no lo hizo? ¿Wanda realmente puede crear Vibranium? ¿Dónde está Darcy? Por fin veremos los grandes poderes de Monica Rambeau ¿Quién será este personaje súper épico que va a aparecer en el episodio final Que tanto nos han prometido? ¿Será Tony Stark? ¿Será Doctor Strange? Ahí en internet se dice que va a ser Magneto Yo no creo que sea Magneto Es muy pronto para empezar a ver estos personajes en el universo de Marvel Pero tú dime aquí abajo en los comentarios ¿Qué teorías se te han ocurrido después de ver todos estos capítulos? ¿Qué esperas del episodio final de WandaVision? Yo espero que se resuelvan dudas Y que no sean justificaciones tan tontas Que me van a hacer entrar en corajes Pero bueno, esperemos dentro del próximo viernes el final de WandaVision Si este video te gustó dale like, compártelo Suscríbete para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos contenidos Que vamos a estar publicando aquí en el YouTube de Zara7 Yo soy Aldo, nos vemos hasta la próxima